Hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy prepararemos este pudín de chocolate al estilo Halloween, así que acompáñame a prepararlo. En una olla colocaremos un sobre de pudín de chocolate, también agregaremos 400 mililitros de leche, en este caso estoy utilizando leche evaporada, y por último agregaremos 600 mililitros de agua, aunque yo le agrego un poquito menos porque me gusta que quede espesito. Ahora revolveré todo súper bien hasta integrar todos los ingredientes, y no dejaré de mezclar hasta obtener esa textura de pudín suave y sobre todo cremosa. Por otra parte tomaré algunas galletas negras, les voy a quitar el relleno y las voy a triturar en la licuadora, pero también pueden triturarlas manualmente, no hay ningún problema. Y llegó el momento de la decoración, entonces escogeremos un vasito bonito, colocaremos nuestro pudín de chocolate, lo dejaremos enfriar, para luego agregar una capa de galletas trituradas, la esparciremos súper bien, ya que lo que queremos lograr es que parezca tierra. Ahora queremos hacer una lápida, entonces con manjar blanco escribiremos la palabra RIT en una galleta. Una vez lista la colocaremos en el vaso, y para darle un toque más terrorífico agregaremos estas gomitas que representarán a unos gusanos. Y como último paso colocaremos un poco más de galletas trituradas, para que se vea mucho más real que los gusanos salen de la tierra. Entonces este sería el resultado final, así fue como quedó nuestro pudín de chocolate al estilo Halloween, donde quise representar una tumba con su lápida y unos gusanos saliendo de ella. Espero les haya gustado y lo compartan con amigos. Quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales para muchos más videos como este. Nos vemos hasta la próxima.